En mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingrata mujer que me dejó Y nunca más voy a verla Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué he de hacer? Ya no he de volver Y al fin ni quiero que vuelva Mío, ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin tu ausencia Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué he de hacer? Ya no he de volver Y al fin ni quiero que vuelva Mío, ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Que ahora también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin tu ausencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo Y sufro por el orgullo Gracias.